Salud post-Petro A pesar de las afugias de la hora, es indispensable empezar un diálogo sobre el salvamento de las instituciones de la salud. Columna de Enrique Gómez para la revista Semana. Como lo hemos venido planteando en el tema energético, es determinante empezar a desarrollar consensos de política pública de rápida implementación para el rescate de la salud en la era post-Petro. Para algunos, esta perspectiva es ilusa e inconsecuente bajo la premisa de que el fin de los tiempos en salud está cerca. En efecto, se alega. ¿Para qué pensar en un futuro si ya sea por vía de reforma o de quiebre en Lucía se destruirá un sistema que nos ha tomado 30 años construir? Incluso en el reciente Foro de la Salud de la Andi en Cartagena se revisó casos lamentables del desmonte del seguro popular en México por parte de ANLO con el desconcierto de que la caída en cobertura y en indicadores de vía no parecen alterar la expectativa de que este presidente sea reelegido. Estoy de acuerdo en que la hora es gravísima. Escuchando las manipulaciones del viceministro Rego, la presentación insulsa y desafiante de Supersalud Beltrán o la perorata reminiscente, anecdótica e ideológica de León, el director de ADRES, y constatando la decisión intencional de no adicionar el presupuesto del Ministerio de Salud para atender compromisos de pago vinculantes con las EPS, resulta aterradora incuria del gobierno. Ante el hermetismo del gobierno, su sostenible es conflicto de interés y los riesgos que generan sus políticas. El ministro Jaramillo se alivió al excusarse de asistir al evento más representativo del sector, bajo la peregrina excusa de que era ministro delegatario de funciones presidenciales. Insisto, a pesar de las afugias de la hora, es indispensable empezar un diálogo sobre el salvamiento de las instituciones de la salud en el periodo post-petrum. Los países no se acaban, la memoria institucional prevalece y permite reconstruir y corregir el rumbo. Más allá de ese reto para el futuro gobierno, hay que crear instancias de diálogo, al margen de este gobierno autista, frente a retos de acceso, oportunidad, transparencia, prevención de riesgo médico, sostenibilidad financiera y garantías laborales que impiden que el sistema de salud se consolide y se mantenga dentro de las premisas de cobertura, resolutividad y costo-eficiencia, que lo destacan a nivel mundial. A nivel de acceso, la restricción de la libertad de elección para concentrar poblaciones en departamentos o regiones marginales parece una ruta pertinente para costear mejores sistemas extramurales de nivel 1 para poblaciones dispersas. Revisar la pertinencia de mantener EPS indígenas que no tienen la capacidad de mejorar indicadores de morbi-mortalidad es urgente. El reto de oportunidad, en particular en cuanto a la consulta con especialistas, debe resolverse ampliando, en consenso con las universidades y hospitales de alta complejidad, los cupos de especialización. Para lograrlo, hay que definir prioridades epidemiológicas y concentrar en ellas las ampliaciones de capacidad de formación, ofrecer financiación a las universidades y a los educandos para construir y acceder a los programas y lanzar un CERPI lo paga para residentes, que asuma al 100% el costo de matrícula, pensión y sostenimiento a nuestros mejores graduados de medicina, bajo la condición de retornar al sistema este aporte prestando servicios en regiones con baja de cobertura de especialistas por un tiempo razonable. Construir a la vez una ruta vital atractiva para especialistas en regiones no tanto apartadas como deficitarias, en atención de especialistas que motive y apoya al especialista que se radica en ciudades intermedias. La oportunidad en el inicio de rutas terapéuticas en cáncer en particular debe derivar de un consenso en los tiempos de respuesta y de estímulos razonables para que aseguradores y prestadores dinamicen el inicio de los tratamientos con inversiones nuevas en capacidad descentralizadas. En la oportunidad y transparencia en dispersación farmacéutica, los operadores logísticos han logrado avances enormes en cobertura territorial, niveles óptimos de stock, precio justo, garantía de calidad y manejo bioseguro. La población crónica cuenta en un número cada vez mayor de municipios con proveedores de dispensación confiables que aseguran oportunidad, reducen interrupciones y desperdicios. La tecnología y el trasiego de fundamentaciones de Enbulk debe ser la regla para reducir el desperdicio y aumentar la eficiencia financiera. El giro directo claramente no aumenta la transparencia que debe derivar de la optimización de recursos, controles de calidad y consensos terapéuticos centrados en efectividad y costo-eficiencia. El reto es sin perjuicio del sistema de auditoría, en general estímulo a la resolutividad y la inducción de tratamientos preventivos que reduzcan estancias, complicaciones y cierran las manipulaciones de proveedores. Hemos logrado altas eficiencias en costo, como lo demuestra nuestra inversión per cápita versus la cobertura, resolutividad, indicadores y estado del arte implementado. Podemos seguir mejorando en esta ruta, pero debe aumentarse el porcentaje de cotizantes en el contributivo, vía depuración del CISBEN y reducción de la informalidad laboral. Hay que prepararse desde ahora para un futuro pospetro que garantice cambios radicales y rápidos, que impidan que la semilla de destrucción sembrada en este gobierno traiga el fruto de nuevos gobiernos de izquierda.